Ya no me importa si no me amas Lo que digas ya me da igual Ya no me importa si te vas Realmente si me importa Ve toda esa gente linda por ahí Y me empiezo a preguntar por qué no soy así Me empiezo a complejar con cosas que a mí no están mal No están mal Me empiezo a preguntar cómo me amarías de verdad Si tal vez dejara de pensar en ti para así ganarme a mí Que sea de mí Sin conocerte a ti Ya no me importa si no me amas Lo que digas ya me da igual Ya no me importa si te vas Bueno, realmente si me importa Yo que estás tan bien Yo que me olvidaste Mentir se te va tan bien Cerrar la puerta y márcharte Ya no me importa cómo estás Bueno, realmente si me importa Cada momento junto a ti Te volvió una herida que cubrí Me tenía que mentir Me decía a mí mismo Cambiar así que es así Cada vez que llegaba a ti Mi corazón gritaba a ti Después de salir Pero callaba te quería a ti Ay, qué sería de mí Sin conocerte a mí Ya no me importa si no me amas Lo que digas ya me da igual Ya no me importa si te vas Bueno, realmente si me importa Yo que estás tan bien Yo que me olvidaste Mentir se te va tan bien Cerrar la puerta y márcharte Ya no me importa Ya no me importa cómo estás Bueno, realmente si me importa